De cada 10 personas en nuestro estado, 8 viven en el área metropolitana de Monterrey y sólo 2 residen en el campo, lo que provoca dificultades para satisfacer los servicios de agua, empleo y salud, entre otros. Una ciudad sobrepoblada nos ofrece cada vez menos espacios para el desarrollo humano. Crecer y distribuirnos mejor facilita el desarrollo. Consejo Estatal de Población en Nuevo León